Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a este canal yo soy Gus Wacker una vez más dando la más atenta y cordial bienvenida a todos ustedes vamos a hablar sobre un equipo combo reproductor y grabador en formato DVD VHS fabricado por Panasonic modelo DMR-EZ48V este equipo anteriormente ya lo habíamos explicado aquí en el canal por lo cual les voy a dejar en la descripción el enlace de aquel video el cual venía acompañado de su control remoto que será forzosamente de mucha ayuda en este equipo ya que sin él va a hacer las funciones muy limitadas entonces bueno de entrada les voy a comentar que este equipo tiene un detalle, una falla en lo que es el grabador lector de DVDs al momento de insertar un disco lo intenta leer pero al final aparece una leyenda que no hay disco que hay que revisar y así sucede con cualquier disco DVD que tú intentes darle lectura inclusive si probamos con un limpiador de discos DVD lo mismo va a decir que no lo puede leer entonces el DVD francamente está descartado no funciona absolutamente entonces bueno si se consiguiera algún grabador o unidad de escritura DVD que sea compatible con este equipo ya con eso ya podrías otra vez rescatarlo y hacer pues todo lo que verías ahí en el primer video que te voy a dejar en la descripción entonces bueno si es necesario que si tuviera el DVD funcionando al 100% aún así este equipo vamos a poder visualizar lo que son grabaciones o películas en formato VHS vamos a poder extraer ese contenido de VHS conectándolo a un equipo grabador externo es la única manera como podríamos sacar la señal entonces si tendríamos que apoyarnos con un grabador externo así mismo si solamente lo quieres para visualizar películas también necesitas tener a la mano una regresadora de cassettes porque los únicos comandos de reproducción que ofrece este equipo son el playback y el stop entonces si visualizas un cassette pues al final se va a quedar la cinta toda hacia adelante y vas a tenerla que regresar y manualmente no será posible en esta unidad por eso comento que si será necesaria una regresadora bien, en lo que respecta al VHS tenemos una característica que es el Super Quasi Playback que nos va a permitir visualizar grabaciones o videocassettes que fueron grabados en equipos Super VHS vamos a poderle dar lectura sin problema el sonido de VHS está equipado con tipo Hi-Fi Stereo vamos a hacer una prueba de captura de audio solamente de audio a través de la línea de audio y video número 2 que está hasta mero enfrente y ahorita pueden ver que tengo dos cables conectados solamente los de audio y el otro extremo va a ir conectado como bueno, como nos comentó nuestro suscriptor Marcelo a un reproductor de discos Sony Wildman vamos a extraer o capturar el audio de este disco a un videocassette en este caso voy a usar este videocassette y lo que se escucha en el CD lo voy a capturar en ese cassette ok bien adicional este equipo también viene ya incorporado con un sintonizador o decodificador digital esas cajitas digitales externas que mucha gente cuando cambió la señal empezaron a adquirirlas bueno, pues este equipo ya viene equipado ya viene con uno de esos decodificadores digitales incorporado por eso se refiere aquí en esta parte Digital Tuner ya lo trae incorporado entonces ya solamente será necesario conectar los cables de la antena y listo ok vamos a abrir aquí la compuerta también y nos va a dar la opción de conectar una videocámara a través del puerto DBIN vamos a hacer un acercamiento a esta área ahí van a poder ver DBIN es el puerto de conexión para vaciar el contenido de una videocámara y solamente pues lo van a poder vaciar en VHS o bueno haciendo las conexiones correctas podrían pasarlo a un grabador externo también ok encontramos también un puerto para USB y una ranura para tarjetas tipo SD de High Capacity ok por eso aquí al frente es SDHC High Capacity ok estamos hablando tarjetas de 4, 8 GB no estoy seguro si la de 16 la acepte y la de 32 tampoco no estoy seguro pero bueno ahorita vamos a a introducir una tarjetita de 8 GB y también una memoria USB de 8 GB también ok entonces para poder visualizar el contenido de esas memorias si va a ser necesario el uso del control remoto ya que como pueden ver aquí en la parte frontal pues no nos da muchas opciones de controles y nos obliga a tener que adquirir ese control remoto ok igual lo pueden buscar en sitios como eBay Amazon cual otro pues hay varios sitios de comercio en línea que manejan o lo pueden tener entonces busquen con el con el fabricante en este caso Panasonic y el modelo y listo ahí le debe dar opciones ok bien entonces vamos a hacer la prueba una vez de las memorias por ejemplo ok hay un botón de todos ellos este botón dice Drive Select entonces con ese botón vamos a cambiar los formatos es decir es decir si queremos leer las tarjetas de memoria CD las USB o quieres visualizar VHS DVD etc ok entonces con ese nos vamos a cambiar y con lo que es los botones de Channel CH vamos a cambiar vamos a poder alternar entre los puertos de entrada por ejemplo ahorita en el display dice IN2 que significa que está activado o habilitado el puerto de entrada de audio y video número 2 entonces bueno por ejemplo yo le doy hacia abajo y ya va a cambiar dice IN1 aunque yo quisiera por ejemplo ingresar audio video no lo va a hacer porque está habilitado en este momento el puerto de entrada de audio video número 1 le vamos a activar el número 2 para poder que no dé chance de ingresarle contenido ok bien entonces vemos que está también iluminado el las siglas DVD entonces bueno aprovechando que está el DVD vamos a tratar de darle lectura para que vean que es lo que pasa ok ahí está ok eh cabe mencionar que este equipo tanto al encenderlo como al apagarlo va a tomar su tiempo ok sobre todo ok sobre todo al encenderlo ok toma su tiempo entonces hay que esperar hay que esperar unos dos minutos o cerca de tres minutos a que haga su configuración y ya con eso ya quedará listo ok vamos a tratar de darle lectura a esta película original ahí está y ahí dice leyendo 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 ok y dice no read y acá en la tele bueno ya se borró decía una leyenda que no que no se puede leer ok aquí por la altura de la videocámara parece que dice no pero es no 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 read ok que no lee el disco entonces vamos a sacarlo ok el disco es original muy suave y ahora le vamos a tratar de poner este que es un limpiador de láser a ver que onda ok vamos a hacer un acercamiento y dice no se puede leer por favor checar ok entonces es lo que les digo con todos los discos sale esa leyenda que no se puede leer que por favor necesitas revisar el disco ok entonces por esa razón el formato DVD está escatado porque esta unidad o bueno el lector ya no está respondiendo de forma correcta ok bueno entonces vamos a vamos a cambiar ahora de DVD ahorita ya que salgo otra vez la leyenda ok ok read, read, read no read es como que se quedó en esa fase y no sale de ahí cada vez que abres o cierras la bandeja es lo mismo ok vamos a cambiar aquí en Drive Select ahora cambió a SD entonces vamos a probar con esta tarjetita que es de 8 GB ya está muy así rayadita por tanto uso pero mira vamos a ponerla aquí y va a salir esta leyenda que dice ok tarjeta SD insertada selecciona la acción que deseas o presiona return este bueno y ahí te aparece la figura del control las el orden de como están las opciones ok entonces puedes ir a a ver el el álbum o copiar las las imágenes entonces forzosamente con eso necesitamos el el control remoto ok vamos a sacar la tarjetita si tiene contenido pero pues al no tener el control remoto no podemos verlo ok drive select otra vez ok otra vez drive select ahora ya cambio a USB vamos a ponerla USB ahí está sale otro menú muy parecido al anterior pero te da las opciones de que si quieres ver el contenido dibex tocar mp3 o ir a visualizar el álbum de las de las imágenes o copiar las imágenes nuevamente hasta mero abajo salen las flechas de navegación para dar un ejemplo en el control remoto ok entonces igual quedamos igual no tenemos el remoto pero si está detectando lo que son este tipo de memorias ok bien vamos a pasar entonces al formato VHS drive select SD USB ahí está VHS ok calidad standard play puerto de entrada número 2 ahí está VHS ok una cuestión interesante mencionar aquí en este equipo aparte que es compatible con archivos mp3 dibex salidas de audio digitales ópticas etc una de ellas es que tiene salida para HDMI entonces al tener HDMI si estás visualizando VHS te puede escalar la imagen hasta 1080 1080i entonces obviamente pues la experiencia visual va a ser mejor ok entonces esa es una ventaja que tiene este equipo en este momento no está seleccion bueno si está seleccionada la HDMI pero en el televisor voy a cambiar la entrada voy a ir a la entrada tradicional la la VCR que es de RCA entonces a ver allá mira margen superior izquierdo del televisor va otra vez ahí está estamos en VCR ok VCR es la el puerto que uso para conexión tipo RCA normales luego ya está dos entradas de tipo HDMI la que dice juego es exactamente la que está conectada a este equipo y de hecho aquí bueno aquí de repente se pintan las letras HDMI cuando ya está seleccionado ok entonces por ejemplo ahorita lo voy a poner en RCA a ver si me lo da porque ok bueno así lo vamos a dejar bien entonces vamos a intentar probar una película original aquí tenemos una película original ok antes de insertarla voy a quitar aquí el audio por cuestiones de copyright más que nada vamos a dejar activo el display para que ustedes vean por ejemplo aquí está activado el display y dice que en el puerto HDMI 2 que lo bautice como juego a ver otra vez la resolución 1080p HD aspecto 169 esa es la calidad que va a ofrecer en un momento más esa es la resolución que ofrece ok entonces vamos a darle visualizar esta película solita se pone play porque es original y ahí está está la calidad de la imagen ok aunque bueno vamos a tener que apagar esta de esta cámara que no haya tanto ahí está ok entonces vamos a darle audio ahí está ok ok ahí está en este equipo lamentablemente no tenemos botones para adelantar o regresar la cinta entonces no va a ser posible esa cuestión no va a ser posible y bueno vamos a sacar este perdón es el otro vamos a sacar el videocassette solamente solamente era para que vieran que si reproduce bien vamos a ir con otro cassette que fue grabado así en televisión programa y es así le vamos a tener que dar playback manualmente ahí está ok estamos usando la salida HDMI ok ahí está ahí tenemos la calidad del puerto HMI2 1080p ok ahí está podemos cambiar lo que es el puerto a PCA también va a dar señal ahí está deja que enfoque la videocámara ahí está no hay problemas tampoco ahí está esta es la señal de salida tipo RCA audio y video normal ok ahí está la señal normal y ya por ejemplo si le cambiamos a RCA digo a HDMI acá abajo mira ahí sí aparece HDMI ok y ya en la tele así se ve ahí está la resolución 1080 ok 1080 vamos a cambiar otra vez a RCA y aquí la resolución cambia mira bueno no me dice exactamente la resolución pero si es más si se nota la inferencia vamos a cambiar otra vez a HDMI hasta aquí lo vamos a dejar ese casete o sea como videocasetera este equipo la verdad sí va a funcionar sin problema vamos a dar playback manual porque no es no es original seguimos seguimos estando en HDMI ok ahí seguimos estando en HDMI ok cambiamos a RCA otra vez RCA normal PCR y otra vez HDMI HDMI si Ok, ahí está Ahí está, sin problemas, todo muy bien Y la señal la está sacando como les había dicho en HDMI Ok, vamos a usar esta cinta Que no es original, pero Voy a tratar de grabar un poquito de audio En VHS Ok, desde un reproductor Sony Wallman Ok, entonces Este es el máximo volumen No tiene megabass, pero vamos a grabar así Ahí está grabando Ahí dice Wreck Ya se desapareció, pero ahí está grabando Ahí está grabando, grabando Ya está ahí Así lo vamos a dejar Voy a extraer el cassette Y bueno, en este caso como no tengo regresadora Nos vamos a tener que ingeniárnoslas aquí Para rebobinar el cassette Parece que va a ser así Lo estoy rebobinando manualmente aquí Presionando con una pluma y con el dedo dando la vuelta al engrano Que es lo que se oye Una fricción Ok Creo que con eso ya Ok Vamos a escucharlo Play Ok, más lo vamos a desconectar de acá Está aislado ya No tiene nada Solamente vamos a escuchar A ver en que momento Ahí está Ahí quedó Ok No se ve nada obviamente porque es puro audio Pero ahí está, mira Yeah Híjole Fue cortito pero ahí está Capturado desde CD a VHS Y sí, bien como dijo nuestro suscriptor Marcelo Dijo Haz una prueba En esta forma Y vas a ver que bien Que buena calidad va a registrar Y sí, efectivamente sí A ver, vamos otra vez Y ya me gustó esta prueba Play Y aquí está el extremo del otro Ok, está desconectado Ahí está Ok No pues sí, la verdad Sí registra una calidad de audio muy suave Muy clara Suficiente calidad Muy buena calidad que ofrece En una captura de audio Sale stop Ok, ahora sí ya Sacamos ese Videocassete Este es el videocassete que uso Para ver si los equipos no me muerden las cintas Entonces Si lo muerden pues no hay tanto Problema A diferencia de que si muerden una película O otro Otro cassette que tenga programación Ok Ok Por cierto Este reproductor Sony Wildman Está ahí a la Está a la venta Porque Está interesado Ok Pueden buscar ahí Ingresen a la descripción A la eShop Y ya lo buscan Ahí tenemos varias cosas Que seguramente les puedan interesar Ok Pueden escribirnos también En la cuenta de Instagram También está en la descripción Siempre les digo a las personas Por favor Lean la descripción Ok Lean, lean la descripción Porque hay mucha información Importante Contactos Links Etcétera Ok Bien Entonces Este equipo La verdad Sí está reproduciendo muy bien Lo que son las cintas Se puede capturar Como ya vieron Con esta pequeñita prueba de audio Que por cierto Gracias Marcelo Por recomendar Este pequeño Este Nos ha hecho varios Así tips muy suaves Y este es uno de ellos Ok Gracias por ello Bien Entonces vamos a Apagar el equipo Y desconectamos todo Ok Y ahí empieza esa fase De que aparecen como unos Ceros Ok No se apaga de inmediato Sino que hace su propio Procedimiento Ahora sí nos dijo Bye Ya está Aquí en la televisión Ya se puso todo verde Y ahora sí Ya está apagado Ok Ok Bien Vamos a desconectarlo De acá El tomacorriente Y También el cable este De De alterna Lo vamos a quitar Ok Lo voy a colocar De esta forma Mira Ok Y ahí más o menos Ahí se alcanza a ver Que estamos conectados Estamos conectados Ahí está el HDMI El cable Y los tradicionales RCA Ok En la mayoría de equipos Bueno Hay algunos que si lo permiten Pero Pero hay personas que quieren ver El VHS en Supervideo Y no No les permite No les da imagen Porque En algunos equipos No está permitido Lo dedican Exclusivamente Para el DVD Ok Por esa razón No pueden sacar señal Ok Bueno Ok Ya está Entonces Vamos a ver Bien Estas son las conexiones Que se tienen Ahí está La fecha de manufactura Mayo de 2008 Ok Por ejemplo Estamos conectados En Esta Arriba Que es para Los dos VHS DVD Salidas Ok Y las otras tres Que están abajo Son entradas Junto con la de Supervideo Ok Pero por ejemplo Si quieres ver VHS Y utilizar Lo que son las conexiones De componente Se me anda moviendo Raro aquí la cámara A ver Ahí está Si por ejemplo Quieres Eh Tocar VHS Y usar Las conexiones De componente No va a ser posible Ok O sea Eso es Solamente Para lo que es El DVD Acá abajo Dice DVD Priority Out Ok Junto con el Supervideo Es salida de Supervideo El otro era Entrada Pero esta es salida De Supervideo Solamente para el DVD Componente El Supervideo Los RCA Y esta salida De audio digital También será para El DVD Ok Porque Menciono esto Para que a las personas De pronto Se les ocurre Cada cosa Conectar Que luego Para que Quieren Ok Y ahí está La salida HDMI Audio Video Out Ok Ahí está Terminación 4470 Y bueno Pues ahí lo tienen El equipo La verdad Está muy suave Está muy bien Cuidado Está en muy buenas condiciones Lamentablemente El detalle Del DVD Grabador Que no está Funcionando Ok Pero el resto Está muy bien Entonces Se le En caso Que se le pueda Reemplazar Ese Lector Y escritor De DVDs Va a quedar Habilitado Y va a poder Hacer todas Las funciones Como el video Que voy a dejar En la descripción Y pues si le pueden Conseguir el control Remoto Pues todavía Mucho mejor La verdad Es un gran equipo Este Es Una Cosa Muy suave Muy interesante Que puedes hacer Mucho En términos De transferencia De copias De un formato O otro Ok Bien Pues ahora si Voy a llegar Al final De este Video Espero les haya sido De utilidad Saludos a todos Muchas gracias A la gente Que se suscribe A la gente Que comenta Comparte Que le da like Muchas gracias Bueno Yo soy Bus Wacker Les deseo Que tengan Un excelente día Nos vemos En la próxima entrega Muchas gracias A todos Saludos Bye bye